Amigos televidentes, bueno, continuamos con mucha más información, sobre todo información importante en este tiempo que ha habido un montón de casos de violencia de género. Hoy estamos con, ella es la coordinadora del desarrollo social de la prefectura de Cuenca, Catalina Mendoza. Catalina, ¿me escucha? Sí, buenos días. Le escucho muy bien. Catalina, ¿cómo está? Qué gusto. Bueno, realmente este es un tema muy importante y un tema que ha sido llamativo en este tiempo, ya que la violencia de género ha incrementado mucho en esta época de confinamiento, ¿cierto? Sí, en efecto. Bueno, primeramente quisiera saludar a los amigos y amigas de Telerama, en nombre de la prefectura de la SOI. En efecto, en este tiempo, a mediados del mes de abril, el Consejo de la Judicatura reportó 374 casos que fueron denunciados en las unidades judiciales de violencia contra la mujer. La misma fiscalía reportó 186 casos de violencia sexual reportados a esta entidad y el 911, en este mismo periodo, reportó 6.819 casos reportados como llamadas urgentes de violencia contra la mujer. Las restricciones de movilidad, de movilización, el temor de salir del confinamiento, de alguna manera inhibe a las víctimas de violencia de género poder acudir a las unidades judiciales de violencia contra la mujer. Muchas veces, muchas veces, el control y el poder que se ejerce en contra de ellas les impide también hacer llamadas. Entonces, efectivamente, es una situación que complica, que pone a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Doctora, por ejemplo, los datos que usted nos acaba de mencionar son alarmantes, realmente son altos, pero no estamos haciendo cuenta de, por ejemplo, los casos que no han denunciado. Entonces, a través de este programa, el día de hoy, a través de esta entrevista, yo sí quiero alentar a las mujeres, a las personas que estén sufriendo violencia intrafamiliar en estos momentos, bueno, pues que sepan que hay una salida. Sé que la Prefectura de la SUAE tiene un convenio con la Fundación, la Casa de Acogida, perdón, María Amor. Esta casa es para recibir a mujeres y a sus hijos también que sufren de violencia, ¿cierto? En efecto, sí. Hace pocos días, la Prefectura de la SUAE, conjuntamente con la Fundación María Amor, suscribieron un convenio de cooperación. Este convenio de cooperación tiene un lema que lo que quiere es justamente lo que usted indica, ¿no? Motivar, incentivar a las mujeres, a la ciudadanía, saber que no están solas, que cuentan con entidades públicas y privadas, que son parte de una red interinstitucional, que están comprometidas, que están convencidas de la necesidad de activar diversos mecanismos de protección, de denuncia, ¿no?, y de sanción. Si usted me permite, me gustaría comentar algunos de los ejes de este convenio. Por supuesto. Uno de ellos es justamente la posibilidad de activar, ¿no?, una línea de apoyo a mujeres. A nivel nacional, las organizaciones de mujeres estamos solicitando y demandando al Estado ecuatoriano que se cuente con una línea única. No obstante, al no contar con una línea única que pueda ser de fácil conocimiento de la ciudadanía, yo quisiera comentarles que las mujeres víctimas de violencia pueden llamar a esta línea de apoyo a mujeres, que es el siguiente teléfono, ¿no?, es 2-832-817. Es una línea que va a guardar la confidencialidad de la información, que va a brindar apoyo legal, psicológico y social, que va a articular la respuesta de la Administración de Justicia. Pero junto a estos mecanismos de denuncia que tienen que ser activados, estamos también convenciendo, motivando, sugiriendo, incentivando a la comunidad, al barrio, al vecindario, también para que se organice, ¿no? Porque cuando las mujeres son víctimas de violencia y no tienen soportes familiares, ¿no?, de acompañamiento, de apoyo y protección, es importante que se active la comunidad, ¿no? La comunidad puede organizarse, puede identificar mecanismos en clave, ¿no?, de identificación de las problemáticas, saber cuál es la casa, la mujer que está sufriendo, en este caso, violencia, y activar estos mecanismos. Es importantísimo, bueno, pues que también, si es que alguna persona conoce algún caso de violencia, se atreva a denunciar, a llamar. Hay muchas mujeres, hay muchas personas que tienen miedo a hacerlo. Ahora, yo sí quiero que usted, por favor, me ayude, indicando qué es lo que recibe una mujer que llama, que se atreve a llamar y que busca ayuda. Tal vez tiene miedo de perder a sus hijos, tal vez tiene miedo de que el resultado sea peor, de que la violencia crezca. Yo quiero que las mujeres que nos están viendo sepan que no están solas y que al llamar van a tener una solución. Así que todas esas dudas, todas esas preguntas, por favor, ayúdeme respondiéndoles. Muchísimas gracias por su pregunta. En efecto, la línea de apoyo a mujeres, primero, quiere mandar este mensaje, ¿no? Para enfrentar la violencia no estamos solas. Entonces, se puede activar, en este caso, la línea de apoyo a mujeres. Las mujeres van a recibir, en este caso, dependiendo de las necesidades particulares de las víctimas, porque la respuesta tiene que ser adaptada a las necesidades particulares de la víctima. Primero, acompañamiento emocional, acompañamiento psicológico, también asesoramiento legal. Si bien no se requiere de un abogado o de una abogada para activar el sistema de justicia, siempre es importante tener este asesoramiento legal, ¿no? Para que las víctimas de violencia puedan saber qué recursos les puede proporcionar el sistema. Pero junto a la línea de apoyo a mujeres, también es importante señalar que existen otros mecanismos para activar la protección. Por ejemplo, en las zonas rurales, ¿no?, de nuestra provincia, si es que se requieren medidas urgentes, se pueden activar directamente los y las tenientes políticos de cada parroquia rural. Pero también se puede activar el 911, ¿no?, para que funcione la UPC más cercana o se active la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer. Es importante indicar que también las juntas cantonales de protección de derechos tienen competencia para dictar medidas emergentes de protección. Es decir, existen varios mecanismos a los cuales pueden acudir quienes están sufriendo violencia. Pero lo que usted dijo era muy importante. Cualquier persona que conozca de un caso, ¿no?, de una vecina, de un familiar, puede activar también estos mecanismos. Es decir, no se requiere únicamente la denuncia directa de la víctima de violencia, sino también el soporte familiar y comunitario es fundamental. Perfecto. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Ha sido súper valioso.